Grabando preguntas rápidas para Alejandro Ibarra. Alex, Alejandro, ¿estás listo? Tienes que contestar lo más rápido posible a todas las preguntas o situaciones que se te propongan. No puedes dejar de contestar nada. Tienes que contestar todo. Ok. Empezamos. Preguntas rápidas con Alejandro Ibarra. Nombre completo. Alejandro Ibarra. Completo. Pues es que es complicado. En Estados Unidos nomás tengo un apellido. ¿En México? Ok, Alejandro Ibarra diría, ¿no? Pensando muy mal. ¿Qué otro nombre te hubiera gustado tener? Eduardo. ¿Por qué? Porque se llama mi sobrino. Ok. ¿Apodo de primaria? Alex. Ay, qué aburrido. No, nadie me hablaba. ¿Tu comida favorita? Pizza. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Spanglish? Yo. ¿Con qué estás obsesionado? Twilight. Pero es gracioso, es reciente. Ok. ¿De verdad? Pues ya lo dije, ¿puedo cambiarlo? No. ¿Quieres tener hijos? No. ¿Cuántos quieres? Ninguno. ¿Cuánto es 13 por 4? Eh, 59, 62. No sé, no sé usted. Yo estoy puse a hacer matemática, por eso me lo estaba haciendo. Sí. Ay, ¿lo tengo que contestar? Sí. 52. Ay, perro, tardaste, pero sí. ¿A quién te gustaría fotografiar y por qué? A ti otra vez. ¿Por qué? Porque me caíste mal. ¿Canon, Nikon o Sony? La que sea. La que sea, realmente. Ay. No voy a malinformar. La que sea. ¿Para ti? Canon. ¿Hasta los cuantos años ya te consideras señor? Eh, yo creo que 32 lo sentí. No, a los cuantos años ya se considera una persona señor. Ah, pues es subjetivo. No, nada. 39. No, es porque Alan tiene 39. ¿Para qué sirve un teleconvertidor? Eh, para cambiar la perspectiva de tu lente. Hacerlo más largo. Ah, sí. Yo te iba a dar la respuesta. ¿Qué significa garambaina? I don't know. Think? Eh, suena como una fruta. Podría ser. Como maracuyá, mesurro. Significa gestos de mal gusto. Como los que has hecho en esta entrevista. ¿4-20 o nada? Eh, 4-20. Ah, perro. Lugar favorito. Lugar en California. It's legal. Ah, claro, claro. Lugar favorito en el mundo. Londres. Ok. ¿Quién es el presidente de Rusia? Eh, Putin. ¿Cuántos gramos tiene una tonelada? Mil. Diez. Un millón. I don't know. Yo conozco el sistema diferente. ¿Cuántos gramos tiene una tonelada? I don't know. Mil son kilogramos. Yo no crecí con el gramo métrico, nada de eso. Ay. Diez mil. ¿Angular o teleobjetivo? Uf. Normal. Eso no existe. Claro, es el de en medio. Tienes que escoger uno de esos dos. Angular. ¿Color favorito? El café. ¿Qué es lo más bonito de Los Ángeles? Yo. ¿Qué es lo más bonito de Nueva York? Yo. Vivo en ambos. Ok. De Nueva York, la pizza. De Los Ángeles, la vibra. ¿La biblia? La vibra. Ah. Está positivo. La vibra. ¿Fotografía o videografía? Fotografía. Si hubieras sido mujer, ¿cómo te llamarías? Alejandra. ¿Qué animal de agua te hubiera gustado ser? Delfín. ¿Delfín? Delfín. Delfín. ¿Te han roto el corazón? Sí. Esta pregunta se la hago a todos mis invitados. ¿Un millón de pesos hoy o poder regresar en el tiempo dos años sabiendo todo lo que sabes ahora? Un millón de pesos. Todo el mundo escoge el dinero. No es por el dinero. No, me pudieras decir diez pesos y escojo los diez pesos. ¿Por qué? Porque regresar con el conocimiento actual significa que no aprendería, if that makes sense. Entonces, y no quiero tomar decisiones que cambien mi presente que disfruto. Nomás era regresar sabiendo dos años. Tú me hiciste tomar vino. ¿Tú viste volver al futuro o qué pedo? ¿Eh? ¿Viste volver al futuro y pensaste que si no te presentabas con no sé qué no te ibas a...? No te hubiera conocido. Entonces, ¿verdad? No estuviera aquí. ¿Hubieras dicho, lo conozco antes porque ya lo conocí? ¡Ah! Sí, prefiero regresar al tiempo y no conocerte. Iba a dir este momento. Desgraciado. ¿Te han hecho alguna propuesta indecorosa sexual? Sí. Te lo dije con una seguridad. ¿Podemos saber cuál? No. ¿Quién? No. ¿Por cuánto? Capital del estado de Nueva York. ¿Qué? Capital del estado de Nueva York. ¿Nueva York? No. Sí. No. ¿Sí? No. Sí, porque son 5 boroughs. Es just New York City. No, pero esa no es la capital del estado, ¿no? ¿Cuál es la capital del estado de Nueva York? Albany. ¿En serio? Sí. Wow, nadie se importa sobre Albany. Ni siquiera sabía que existía Albany, pero lo investigué. ¿De qué color son los calzones que llevas puestos? Ah, negros. ¿Cafés? Es que sí tengo, sí, usualmente tengo puro café, porque uso puro café, pero... ¿Show us? Sí. Ah, mira, sí, negros. Negros. It's home for it. Ah, no. Son de Target. Prudupterum. Prudupterum. ¿Canción favorita? The House That Built Me, de Miranda Lambert. Cántala. I know they say... No, no voy a cantar gratis. Canta un poquito, canta un poquito. No gratis, baby. Aquí traigo 10 pesos. ¿Cuánto me alcanza 10 pesos? ¿Dos segundos? Canto muy feo, no lo quiero grabado. Talla de zapatos. Americano, 9, 9 y medio. ¿Mexicano? No sé, ¿el mismo? 7, 7 y medio. ¿Sabes cocinar? No. ¿Qué es lo que más rico te sale? Nada. El cereal. ¿Primero la leche o el cereal? El cereal. Muy bien. Si no hubieras vivido en esta época, ¿en qué época te hubiera gustado vivir? Uh, lovely. ¿En los 70s, maybe? ¿Por? La moda. La moda y la música. Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde sería? Londres. ¿Cómo le pondrías de nombre a un cangrejo de mascota? Cristian. ¡Hora! Eh, la tabla periódica, ¿qué significa la letra K? El potasio. Ah, pirro. ¿Usaste brackets? Sí. Dinos algo que hayas hecho por amor. Eh, me mudé a otro país. ¿Te hubiera gustado ser asiático? Sí. ¿Por? La moda. Ok. Tiene un súper estilazo. ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. ¿Cuántas veces vas al baño en un día? Ay, a veces ninguna. Bueno, estamos hablando del uno o del dos. ¿Dos? Sí, a veces ninguna. Tengo, sí, ya. Estoy muy constipado, tengo problemas. Tienes que ir al médico, sí, ok. Pero desde chico. Ok. Desde chico no se irá al baño. ¿Qué tienes en tu buró o mesa de noche? Eh, tengo un espacio para mi iPad, tengo mi cajita del Invisalign, tengo un libro que se lo mantengo, un corta uñas, no sé por qué, ahorita que lo pienso, y una vela. ¿Condones? No. Oh. ¿Cuál es tu color favorito en la ropa? Café. ¿No se nota? ¿Cuánto te gusta tu trabajo? Mucho. ¿Por qué? Eh, porque me llena, no me gusta nada más. Si no hubieras sido fotógrafo, ¿qué hubieras hecho? Mmm, ah, uff, guau, ni sé, ¿qué te dice eso? Ja, ja, ja. No existe la fotografía, ¿qué haces? Eh, escribir, escribir. ¿De qué color son las cajas negras de los aviones? ¿Negras? No. ¿Las cajas negras? Así se llama, de título, pero no son negras. Ajá. Guau, ¿y qué son las cajas negras? ¿De las cajas negras de los aviones? What is that, ajá. Son la, donde se... ¿Compartimentos? No, es donde se guardan las conversaciones de los pilotos por si se estrella. Oh my gosh, no se ve nada de esto. Y se llaman, y son naranjas. Guau. ¿Cámara de tus sueños? Eh, la que tengo. Ah, pirro. Lente objetivo que más te gusta, ya nos dijiste. 35 mil. 35 mil. Consejo para las personas que empiezan fotografía, ¿otro que nos puedas decir? Eh, ay, fotografean lo que quieren que los contrate para fotografiar. Es decir, si no quieren ser fotógrafos de bodas, no hagan tantas bodas, y si las hacen, no las pongan públicas. Fotografea lo que quieres fotografiar. ¿Qué pasó ayer en París de 6 a 7? Eh, la gente se despertó. No. ¿De la mañana o de la tarde? De la tarde. No sé. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó en París de las de 6 a 7? ¿Una hora? ¡Sí! Pensé que no le ibas a decir nada. ¿Qué tan importante para ti la fotografía en el mundo? Muy importante. ¿Por qué? Porque es una herramienta de comunicación peligrosa, porque puede mentir, pero es una fuente de conocimiento. Dile algo a tus seguidores. Ay, no me odien. Por nada de lo que dije hoy. No me acuerdo de nada. Me dieron vino y nunca bebo. Gracias por escuchar. Sí, se escucharon todo. Querido, gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado en Preguntas Rápidas con Alejandro Ibarra. Gracias a vos. Bye. Chao. Adiós. Adiós. Bye. Uy, joder. Ay, gracias.